Buenas novembreros, novembreras, bienvenidos a canal Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGory y en este vídeo vamos a desvelar una dura verdad y es que a veces para ganar hay que invertir y eso es algo que muchos no querrán hacer por el simple hecho de no gastar. Pero aquí en este vídeo te voy a demostrar porque voy a hacerlo yo mismo y vamos a demostrar con datos reales que si haces lo que vas a ver descubrirás lo rentable que puede llegar a ser y creo que te convenceré de que esta es la mejor inversión. Ya sabes que siempre traemos vídeos currados de Clash of Clans que ayudan muchísimo que si te funciona pues suscríbete para más y apóyanos usando código rojo en cualquier juego de Supercell. Este es el reto. Ahora sí que sí vamos al lío porque mi objetivo es poner este héroe que ya lo tengo mejorado voy a gemear vale para que lo veáis pum ahí está me va a costar 305.000 de oscuro es decir casi casi llenar el almacén lo que tengo que hacer vale limpio los ejércitos que tengo para poner un nuevo ejército ahora sí vamos a calcular lo que necesito a ver 305.000 y tengo 47.000 pues 305.000 menos 47.000 igual 258.000 de oscuro necesito para poner el rey y ahora te pregunto a ti cuánto piensas que me costará cuánto piensas que tardaré en reunir todos esos recursos parece que es mucho y bueno en verdad es que es mucho pero vamos a potenciar ciertas cosas para buscar obtenerlo lo más rápido posible invertir para producir y es el título de este vídeo a la mejor inversión que tenemos aquí y si lamentablemente esto se puede hacer a partir de ayuntamiento 11 porque es a partir de duendes de nivel 7 que podemos potenciar los y hay muchos no se atreven a hacer esto ya os explico por qué de normal potenciar los duendes o cualquier super tropa vale 25.000 de elixir oscuro y 25.000 de elixir oscuro es muy caro en las cosas como son y más y tu objetivo pues es conseguir el elixir oscuro para poner rehéroes o lo que sea pero créeme que esos 25.000 de oscuro los recuperas de una forma bastante rápida primero activamos los super duendes con poción o con recursos como quieras ahora que tenemos el 70% pues me voy a aprovechar y vamos a hacer este ejército mira trocotro todo duendes todo todo super duendes no te dejes ni uno detrás y también en hechizos lo que vamos a hacer es salto e invisibilidades que también podría ser salto y velocidad o salto y rayos ya cada uno tiene unos gustos o salto y rabia cada uno tiene unos gustos yo voy a probar este porque me apetece salto e invisibilidad así también practico las invisibilidades en el castillo no te hace falta pedir nada el toque final ahora vamos al pasado lo que vamos a hacer es acelerar con una pócima venga aquí usar ahí estamos y empezamos a contar con el tiempo son las 20 y 20 a ver cuánto tiempo me cuesta conseguir todo eso oscuro que necesito así que vamos al lío vamos a atacar que me haga caso esto ahora por fin que no me hacía caso venga vamos a darle voy a estar no parar no parar pim pam pim pam venga atacar a por el oscuro este está un poquito adentro voy a intentar almacenes que de más a mano y extractores que tengan bastante buh y este es muy bueno es muy bueno este es muy bueno ahí hay nueve mil mira 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 pam 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 nos despejamos esto un poquito estamos le damos aquí no este no necesito ni ni poción de invisibilidad pero bueno la uso ha fallado la posición de invisibilidad bueno ya os he dicho que así iría bien para practicarlas vale ahí estamos me da igual subir que bajar de copas igualmente si quieres no perder copas también podrías ir a por el ayuntamiento con los duendes pero bueno así está bien me doy por satisfecho ocho mil y pico vamos a volver a poner lo mismo ahí otra vez a entrenar seguimos atacando y así pam 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 vale aprovechamos esas dos horas uy que este me mola este me mola un dos tres dónde están los almacenes ahí estamos y ya que estamos vamos a meterle aquí también donde citos vamos a sacar la estrella ahí estamos a ver ahí estamos venga aquí no pierdo ni copas en este un 10 copas me ha ganado y 5000 más el bonus de que estamos en la liga que estamos estamos ahora en liga campeones campeones 2 pero bueno realmente a la liga tampoco están tan vital en la que estés es más que nada buscar 6000 donde está está bastante a mano vamos a darle aquí y donde más me falta uno este escenario que es oscuro el de las sombras es es fastidioso en ese sentido de que a veces cuesta hacer dónde están las cosas aquí le damos alto y pom 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 y ahora aquí estamos ahí está nos llevamos eso y para afuera venga a por otro además ya estáis viendo que hay muchos almacenes a mano vale pues voy a estar haciendo esto durante toda la hora de aceleración no os voy a estar enseñando toda la hora de aceleración porque sería una burrada pero ya habéis visto que la hora por ejemplo ahora mismo es 20 y 23 digamos que ya llevo tres minutitos en que con la explicación y con todo pues me he entretenido un poco pero bueno pom 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 estamos voy a darle salto y lo bueno es que no te sabe mal gastar de más duendes de más o hechizos de más porque como estás acelerado enseguida se te hacen mira aquí por ejemplo un pom 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 un duende tras otro va bastante rápido y las pociones igual van bastante rápido a lo mejor en algún momento tendrás que esperarte un poquito pero yo creo que prácticamente no bueno yo voy a seguir buscando extractores y almacenes que me llamen mucho la atención ahí está este este aquí está el oscuro estaba aquí todo prácticamente porque ese almacén está un poco vacío mira 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 pop 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 aquí está bien esto está bien vale nos rendimos ahí está 5000 y es que no duras ni un minuto el ataque evidentemente estás perdiendo copas pero bueno ya subir las copas también puedes que lo que os había dicho antes buscar el mismo tiempo que haces esto es buscar destrozar el ayuntamiento pero ya os digo yo es que tampoco no pasa nada por bajar copas vale interesa más robar rápido que las copas ya tiempo de subir siempre tendremos bueno sigo farmeando cuando lo tenga o cuando se acabe la aceleración entro y os digo a ver lo que me ha costado no está por aquí aquí tenemos invisibilidad en esto por ejemplo si quieres puedes hacer esto a ver vas al ayuntamiento también usas invisibilidad y hasta ahí también te puede hacer el ayuntamiento y no perder copas hay muchas aldeas que se prestarán a esto y de paso te llevas también el bonus estelar ahí estamos bueno voy a seguir aquí poniendo cositas hacer voy a seguir atacando y hacemos un salto en el tiempo y nos vemos en nada tres doritos después estoy casi casi ya aquí 11.000 este muy bueno pum 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 y a ver mirad vamos a hacer una cosa que va a quitar esto de delante que no nos moleste mira ya que estoy un truquito vale pum pum vamos a meter aquí unos cuantos duendes y el centinela uy no me lo metió tarde el centinela pero bueno da igual con la habilidad vale para que los duendes si tienes que meterlos un poquito más profundo pues los metes más adentro que pedazo farmeo acabo de hacer ahora es 9.000 y si os fijáis por aquí había hasta de 12.000 mira trae uno de 12.000 12.800 de oscuro eso es una burrada venga va vamos a la última batalla a la última farmeada con robar 4.000 vale pero voy a buscar uno que tenga un poquito siempre miro a esto cuánto me ofrece mínimo 5.000 para atacar y que me sea rentable de por ejemplo está muy bien porque el almacén está vaciado entonces ni me interesa el almacén solamente voy a por los extractores vale por ese de aquí un día día cuando me estoy llevando mira cuánto me estoy llevando un boom 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 y me quedo a muy poquito o me he quedado a muy poquito bueno sí que voy a ir por almacén para que sea de realmente el último ataque ahí estamos aquí si meto esto yo creo que ya irán los duendes y ahí van y me tomo habilidad el centinela como antes truquito para que nos aguante vale ahí lo tenemos ahí lo tenemos 305 mil para poner el rey es decir vamos a ponerlo ya ahí está es decir cuánto tiempo nos ha costado farmear 258 mil que es lo que os había enseñado pues son las 9 y 1 es decir me ha costado unos 40 minutos estando en campeones 2 y haciéndolo de esta forma que son muchos muchos recursos pensad que he mejorado un nivel completamente de héroe y de los fuertes no de los flojitos es un rey bárbaro nivel 76 lo que tenemos aquí que mañana quiero subirle otro nivel pues más de lo mismo así que vamos a darle al libro y mirad ahí aún me quedan 20 minutos de aceleración es que está guapo esto es bueno decime de qué forma farmeáis si os ha gustado este método si lo vais a usar lo decís por comentarios estoy leyendo y nos vemos en el próximo vídeo código rojo en la tienda y mucha suerte en los ataques